¡Aplausos! ¡Aplausos! También doy gracias a la universidad por habernos dado esos valores, esos principios, las enseñanzas. También hemos visto y hemos sido parte del crecimiento de la universidad durante estos cinco años, de la cual damos unas expectativas enormes. También seguiremos visitando nuestra casa de estudios cuantas veces sea posible, porque realmente vemos en ella un segundo hogar. El sistema de enseñanza es muy bueno porque no solamente se enfoca en el nivel académico, también se enfoca en el nivel social, en el nivel personal, nos indica valores, nos inculca también el hecho de poder identificarnos con nuestra nación, con nuestra patria. Y eso es muy importante para todos, porque no solamente un profesional debe tener conocimientos, sino también un buen desenvolvimiento. Realmente es una felicidad para mí después de cinco años graduarme. A pesar de ser una universidad nueva, está muy bien organizada, comenzando desde la infraestructura hasta el personal que está ahora ahí. Es una universidad que da apoyo tanto al padre como al estudiante y está creciendo cada día más. Hoy podemos decir que hemos logrado, conjuntamente con mi promoción, partícipe y entrega de nuestros éxitos a nuestros padres, amistades, personas que han estado muy cercanas a nosotros. Primero, agradecer al rector por habernos brindado el alma mater, en la cual ha hecho selectos profesores, quienes han puesto todo de sí para podernos brindar una enseñanza, conocimiento, inculcarnos valores espirituales, tanto es humano, trabajar en grupo, en compañerismo. De ello, pues, damos nuestro más sentido de felicitaciones a nuestros queridos profesores y agradecerles por todo el trabajo que ha hecho. Bueno, estoy muy emocionada y emocionada por mis padres porque es un gran logro que ellos han logrado y es por ellos que lo he hecho y agradezco a ellos por toda la oportunidad que me han dado. En primer lugar, yo he estado en un estudio contable por dos años, ahora ya estoy en una empresa que es Colarreal, AG, y ahí estoy desempeñándome en estos momentos. Y agradezco a la universidad por ese apoyo y he logrado estar en una empresa que quería yo. Sobre la enseñanza, también tengo bastante buenas referencias y por eso mi otro hijo realmente está estudiando ahí. Por ahí la escritura, no solamente escuché de mi hija, sino también lo he visto. Para mí, hasta el momento, es una mejor universidad que yo conozco. Es excelente en su enseñanza, en tanto a los profesores y lo que según he visto, he palpado los conocimientos de mi hijo, son buenos. ¡Bien! 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 ¡Viva! 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 Promoción 2013 de la Universidad de Ciencias y Humanidades Promoción César Augusto Ángeles Caballero Sueños Anhelados Rumbos Infinitos Tres horas por la promoción ¡Y GIF! ¡Y GIF! ¡Y GIF! ¡Viva! ¡Viva la promoción! ¡Viva! ¡Vamos a disfrutar de esta promoción! ¡Es mucha bendiga! ¡Es amigo de esa curva!